Hola, muy buenas noches. Nos acompaña el notario público, señor Alejandro Abutergame, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señor notario? Muy bien, entonces, siendo las 22 horas con 30 minutos, damos inicio al sorteo Kino 5 y agrandado, número 4782, de fecha 5 de junio de 2018. ¡Mucha suerte, amigos! ¡Mucha suerte, amigos! 5 19 31 29 3 Última balota, número 36 Reiteramos los números ganadores de Kino 5 26 5 19 31 29 3 Y balota número 36 Siendo las 22 horas con 32 minutos, continuamos con los 3 sorteos de agrandado. Vamos con el primer sorteo de agrandado que premia con 10 millones de pesos. Mucha suerte. Veintisiete. Veintisiete. Dieciséis. Veinticinueve. Veinticinueve. Última balota, número 14. Reiteramos los números ganadores de esta primera extracción de agrandado. Veintisiete. 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 Veintiocho. Veintinueve. Y número 14. Continuamos con el segundo sorteo de agrandado que es promocional y premia con 10 millones de pesos. Veinticinueve. Veintisiete. 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 Catorce. Ocho. Y número treinta y seis. Reiteramos los números ganadores de esta segunda extracción. Son veintiocho, siete, catorce, ocho y número treinta y seis. Finalizamos con el tercer sorteo de agrandado que también es promocional y premia con diez millones de pesos. Mucha suerte. Tres. Veintisiete. Diez. Doce. Última balota número seis. Reiteramos los números ganadores de esta tercera y última extracción de agrandado. Tres. Veintisiete. Diez. Doce. Y número seis. De esta forma finalizamos el sorteo quino cinco y agrandado número cuatro mil setecientos ochenta y dos de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho. Cualquier información adicional no dude en ingresar a nuestro sitio triple doble B punto lotería punto CL. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.